Ya si, nosotros siempre comemos así bien. Como bendicen a Célula 11. Va que si, siempre comemos a Célula 11. Y en poquito bendicen a abundancia en un grado. Ya si. A ver, ¿qué más cabe? ¿Qué más le pongo? ¿Qué más le pongo a mí? Ay, señor, se hay un rico. ¡Oh, bendito! Ya, es, sí, es un poco de darlo. La verdad, eso es muy buena. ¡Qué chaval! Yo no lo supe acomodar. Mira los cervezos. Ya, ya les enseñé.